Hace dos meses vi el Hot Rod y hoy vuelvo a Oakland para pintarlo. Solo nos queda un mes para el debut del auto. ¿Qué haces por acá? ¿Trabajando? Hola, Wayne. ¿Cómo estás? Sí, me pescaste en el acto. Hola, ¿cómo estás? Es vergonzoso. Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, bienvenido a Oakland, California. Gracias. Gracias. ¿Dónde está el auto? Bien, está acá, pero no puedes verlo. ¿En serio? Solo tenemos partes. ¿Ese es el chasis? Sí, es el chasis. Dependemos de ti para terminarlo. Tengo que trabajar. Estas son algunas partes. Ese es el motor. Bueno. Una de las partes que hará que tu auto funcione. Está muy bien. El tren trasero, algunos tubos. Sí, el tren trasero está muy bien. Sí. Remachamos el tanque de combustible y las cubiertas de las ruedas. Ah, sí. Qué bien. Este es el volante. Oh, el volante. Sí. Está muy bien. Lo hicieron acá en el taller. Sí. Mi hijo David lo talló y nuestro carpintero talló a mano el marco de madera. Quedó hermoso, ¿no? Se sentirá bien. Sí, se sentirá muy bien. Este es tu auto. Ese es tu chasis. ¿Y la carrocería? ¿La carrocería? Ese es tu departamento. Así que te toca. ¿Esta es la cabina? Pinta esta maldita cosa o no tendrás tu auto. Ya es hora de que te pongas el traje. ¿Me pongo este traje? Oh, siento que voy a bucear. Sí. No sé qué tiene el pintar un auto. Sí, ya veo. Pero es la terminación final lo que hace la diferencia en toda construcción. Perfecto. ¿Qué pondrás primero? Ok, pondremos el sellador, lo mezclo y empezamos. Hoy trabajaré con Darrell, el pintor del taller de Steve. Bueno, hagámoslo. Vamos. Puedo empezar a repasar. Gracias. Repasamos todo esto bien para que no queden contaminantes o partículas de polvo. Ya se lavó todo esto. Darrell lo hizo a la mañana. Así que usamos el limpiador. Repasamos todo una vez más antes de pintar. Mi viejo me enseñó a pintar cuando era niño y aún hoy pinto algunos autos en nuestro taller. Esto se usa, sí. Ok. Nos vemos. El primer paso de un trabajo de pintura bueno es la preparación. Y luego se aplica el sellador y la capa base. Debe reposar 20 minutos. Ok. Limpiaré la pistola y mezclaremos el color. Sí. Y estaremos listos para empezar en cuanto pase el tiempo. Sí, perfecto. Mientras se seca la capa base, veré qué anda haciendo Steve. Parece que está modificando un poco el diseño del alerón que pondremos en la parte trasera. ¿Centímetro 10? Oh, será más grueso. Yo diría un centímetro 30 de grosor. Tiene que ser ancho para que se note. Se ve estilizado. Y aerodinámico también. Y eso es lo que queremos. Podríamos hacerlo antes de que te vayas. Ok. Volveré a pintar. Bueno. Muy bien. Lo pintamos con Sprite. Cuando volví a Connecticut, creé un color a medida para el Hot Rod. Es un verde profundo, similar al verde que se usaba en los autos de carrera de principios de la década del 30. Por ahora me tengo que conformar con ver los paneles de la carrocería, porque tengo que volver al taller para terminar el trabajo del DuPont. Gracias. 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 Gracias.